Grupo Cero Televisión 25 de abril de 1922 Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor, entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra maciza donde grabo Con insospechada precisión La historia de tus cuerpos En deble mariposa multicolor Y quieta, sin alas, sin ambiciones de volar Canto rodado de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo, lleno de multitudes y borrascas Humana carne de enloquecerse y de vivir Tu cuerpo, carne bestial de luz Pájaro alborazado de su vuelo Tu cuerpo en los abrazos Besos donde tu boca Arquitectura de la magia Arranca del silencio Trozos, breves jirones Aullidos de libertad Somos el fruto maduro De una estación lejana No saludamos a la gente No No saludamos a la gente Vamos a saludar a la gente Espero que estén atentos Que hoy van a conocer Algunos de los colores de la vida Que en realidad ustedes tienen que saber Yo te voy a hacer rojo rutilante Al negro Cachito A ver ¿Vos querés que sea inteligente? Sí Cinco Seis En plena noche Ella sigue siendo mi luz Y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos De volcanes abiertos Cual pestilente herida Cual pestilente herida Escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio Abro los ojos para verla temblar Y ella me enceguece con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se detiene Violín interminable En infinitas notas imposibles Como una música loca de silencio La luz Infinita luz Se enceguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones del odio En tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor Todo sueño Y el gris es Más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla De oscuridad y sombras Reina la noche Y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí última danza Se contornea Y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor de amores Más imposible Aún que la locura Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta A las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Danza sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Furtiva entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo Envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe Abierta como nube Partida por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Caía con toda mi destreza Sobre tu pequeño tiempo Muerto entre la niebla Y me lo comía Y me la comía Dame Lo Vení, hermano Sí Vamos Yo no veo los comentarios Pero No, no No hay Me pareció que haber Visto que había Pero que no hay ¿Qué? ¿Qué pasa? Me parece que no hay No hay como Comentarios Comentarios Supervisión astral Y si no debe haber nadie Sí, sí, sí Ahí Hay diez ojitos ¿Quién quiere ver a un moribundo Resistiendo versos? Nadie ¿Por qué? ¿Por qué? Que al revés ¿Por qué? ¿Por qué? Que al revés Un moribundo Que todavía Que se mantiene Por la poesía Supervisión astral Mira qué lindo está Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Ave de mar Incendio de borrascas Lejanas serpientes Me recuerdan Primitivos aconteceres Desentierro El aguijón de la duda Y esta vez En lugar de volar Anclo En mi casa A solas Con mi grandiosidad Tomo un trozo de barro Y hago de nombre Una canción Paseo por las letras ¿Viste? Paseo por las letras Toda mi verdad Es la poesía Suprema desviación Sin límites Más allá de su cuerpo Nada hay Por eso Vivo donde vivo Cuando era un niño Hasta aquí llegó el hombre Perfiles del tiempo De mujer Aborigen Despedazado por la cultura Pequeño monumento Vital Hecho letra Ave de rapiña Desesperada Cegada por su condición De ser Me confieso En algún lugar Secreto de mi alma Algo de Dios Ha muerto Para mí Bestia ensangrentada Devoro mi saber Soy la última borrasca Sobre el mundo Y también Soy la dirección De la borrasca Aquí En el centro de mi ser Flamea un hombre Tu cuerpo Pantera amenazada Nácar y ausencia Nácar y ausencia Nácar y ausencia Nácar y ausencia Nácar no Nácar Nácar Muy bien La muerte del hombre De ese ser Ah, ya La muerte del hombre 31 de diciembre De 1976 Mira ¿Cuánto hace? Cuarenta y tres años Cuarenta y tres años Cuarenta y tres Por aquí Elena Trujillo dice Queremos Te queremos Y necesitamos Sí Y Silvio Lechón dice Más allá de su cuerpo Es otra vez de noche Y en general La casa duerme Una voz en la radio Dice últimas palabras Me entretengo Con el humo Y me ocurren Mil fantasías Y ninguna Tiene que ver Con recostarme Tranquilamente En la cama Y dormir Entre tantos papeles Terminaré siendo Un escritor Y fijo Mi mirada En la lejanía Y dejo Que la historia Del hombre Irrumpa Con la violencia De su sino Mi noche Enciendo cigarrillos A mansalva Uno detrás de otro Como si fueran Centellantes Granadas Contra los opresores Desde hace Millones de años El hombre Vive de rodillas Las granadas Estallan en mi rostro Primitivas presencias Pueblan mi noche De salvajes ritos Ceremonias Donde la muerte Siempre es una canción Sublime Y misteriosa Bestias indomables Semejantes al hombre Por la torpeza De sus movimientos Danzan a mi alrededor Iracundos Silvestres En un mal castellano Me dicen que su jefe Quiere charlar conmigo Sentado En mi cama Escribiendo Pido que dejen De rugir tambores Que cese la danza Que me dejen Escribir este poema El hombre Tiene hambre Y sed Desde milenios Somos ese hombre Hambriento Y sediento Poeta Cantad con nosotros Venimos de la Mesopotamia Y del Caribe Y buscando la perfección Hemos llegado Hasta los mundos Que se esconden Por encima del cielo Y no hemos encontrado Nada Siempre hay un hombre Que tiene hambre Siempre hay un hombre Que se muere de sed Aquí mismo poeta En tu casa Anidan el opresor Y el oprimido Sentado Sentado Sobre mi cama Escribiendo Les digo a los salvajes Que ya es noche tarde Y que por favor Dejen de danzar Que necesito Hundirme Entre las letras Mi hambre Mi única sed Dejaron de danzar Y el que se destacaba Por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel? Poeta ¿Quién más salvaje? ¿El que muere peleando Por un trozo de pan O el que no muere nunca? ¿Quién producirá el exterminio? Poeta Mis armas O tus versos Y ahora poeta Deja la pluma Echa a andar Y piensa Sentado sobre mi cama Escribiendo Le digo al salvaje Que no quiero irme De mi pieza Y que siempre supe Que pensar No era necesario Y que deseo Es la última vez Que se lo digo Seguir escribiendo Este poema Antes de continuar Me detengo En la inteligencia Del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar Entre las palabras El aliento Para que todo Suene vital Desgarrador Yo soy el hombre Grita la bestia Encadenada Y tú poeta Y tú poeta Eres el hombre Escribir Para quien Donde los amigos Y donde los enemigos Dime poeta Tu canto Necesita del futuro Para ser Ese poema Que escribes Contra todo A quien A quien Le servirá A ver poeta Un verso Que me diga Ahora mismo Que es el hombre Sentado Sobre mi cama Escribiendo Me doy cuenta Que la inteligencia Del salvaje Terminará quemando Todos mis papeles Escritos En esa hoguera Que fueron construyendo A mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Lo miro fijamente A los ojos Y murmuro Sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido Escribir ese verso Sostengo con mi mirada La mirada de salvaje Y con rápidos movimientos Tomo la ametralladora Y disparo Varias ráfagas Sobre el cuerpo Del salvaje Que Con los ojos Desorbitados Por el asombro Caen Para morir Y desaparecer Sentado Sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien Ha llegado A la cima Un poeta Asesinó Su hombre Para escribir Este poema Y eso Es un hombre Bravo Bravo Aquí saludan Mendizaba al Oscar Buenas tardes amigos Abrazo amigo Oscar Menaza Maestro de los maestros Oral Bendizaba Norma le saludaba Bendizaba Juan Martín Mora Lo está viendo Elena Trujillo dice Hola amigos Jaime Cozac dice Sin duda Él muere por un trozo de pan Y un verso Gracias Ana María preguntaba Si se cortaba O solo le pasaba a ella Y JM dice Es únicamente Con escribir Y las rojas Dice Bravo No JM Se hace en directo En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo 0 En la calle Princesa Número 13 Primero izquierda De Madrid España Sí Bravo Dice Paqui Y Elena dice Estamos en la sede Grupo 0 Bueno Seguimos Quiero ser Un pájaro Entre los pájaros La libertad Quiero que recuerdes También soy Una alondra Un pájaro Entibiado Por la civilización Un pájaro Sensible Vuelo Solo Entre mis recuerdos Un poco Pobre pájaro Sin paz Marchita Alondra Un pobre pájaro Al borde Del silencio Fugaz Al borde De la nada Fugaz Alondra Vieja Del verano Encanto De los vuelos Fugaz Sencilla Alondra Para los océanos Y la noche Y la noche Y la inquietante Y fugaz Breve locura Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir como mis antepasados Para nada Vivir Sin dejar rastros Por ahora Parar con la matanza Sabemos Sabemos que el hombre No deja de llorar Por el hombre Desde hace unos siglos Todo le sale mal Lujuria Rosa de lujuria Conozco Conozco tu amanecer Sangrante Conozco el bochorno De las últimas horas De culo al sol Respirando Sofocada Contra la tierra Y tus leches Y las humedades De tu sexo Contra la tierra En el otoño Nacerá la flor La pobre muerta Del otoño Pequeña Pálida Sobre la tierra Una mierdita Sin importancia Sin mucho olor Y de futuro incierto Un buen alimento Entre los pastos Para los pájaros cantores Y de ahí Su importancia Y su vanagloria Y por eso La risa que le queda La brevedad Ante su mentira Quiero mi libertad Famosa rosa Del otoño Vuelo hacia los veranos Tengo Un entredicho Con el sol Un amor Por los brotes Permanentes Por los gajos En carne viva Un amor Por los incendios Por los encuentros De nivel Voy Vestido De hojarasca Soy pura espuma Uno Que fracasó Desde el principio Alma revuelta Cantor Sin tono Hombre Sin futuro Una desesperada Manera De vivir Una experiencia Del equilibrio De las piruetas Del vacío Un manojo De ilusiones Descuartizadas Un enfermo Del alma Un animal A punto De morir Una fiera Tranquilizada Con el opio Un ojo Rabioso Cegado Por la luz Por los interrogatorios Un hombre Maltratado Por el amor Engañado Crónico Un producto Bioquímico Desechable Un hombre Un pobre Hombre Hecho Mierda Sí, siglo XX ¿No? Sí Qué barbaridad ¿No? Antonio Menaza Está viéndolo Y saluda Dice ¿Qué tal gente? Hola Antonio Ana María Daniela Se rió Voy mejorando Sí Y Norma Saluda A Ricardo He atentado Contra todo Amén He atentado Contra todo He atentado Contra todo Y no ha servido He aceptado Todo Y tampoco Poco Ha servido Volar Y volaba Más alto Que las nubes Morir Y me hundía Las manos En el vientre Y me arrancaba El corazón Después Alguien Murmuraría Hubiese sido Mejor De otra manera La belleza En el centro De la belleza Esperaban Tranquilamente Los grandes Amores Y la verdad Tibias Locuras Pieles Maltratadas Para que el amor Tenga su destino Tenga su destino De luz Apagándose Caminos de la vida Cortados Para siempre Atolondradas Cadenas Golpeándonos El rostro Atardeceres Donde la justicia Nos condena Noches Noches enteras Donde la fiebre Es el amor Y simples Pensamientos La locura Tiempos Donde la vida No entraba En la mirada Tiempos De la famosa Soledad Interminables Caminatas Por mi cuerpo Como si mi cuerpo Fuera el universo Celeste Y sombrío Luminosos Soles Encandilados Por su propia Belleza Y los Interminables Astros Negros Embrutecidos De dolor Antonio Menosa Dice ¿Cómo va viejo? ¿Se te ve bien? Bien, bien Mejorando Alejo la mente En 10, 15 años Estoy perfecto Hijo Palabras Y palabras Hilos Nudos Sonrisas Pequeña gloria Hombre en las tinieblas Soy el que ya no sufre No pido pan Pido extensión marítima Tus bellos ojos Estendidos a mis pies Redondos Abismales Mirando como brillan Mis labios en lo alto Piel de nueces partidas Piel de alcántaras Beso tu boca Encandilada Muerdo tu boca Abierta Por el delirio De la sangre Y arranco De la estatua Que soy Mi pecho enamorado No tengo sed Solo pieles Y versos Por el camino De los hombres Yacintia Saluda Hola, buenas tardes Qué guapo Me nasa Viste Yacintia Cuando te agarre ¿No? Sí Aprovechando Que está Alejandra ¿Eh? Voy Me llevo Ok Buenas tardes Socorro No puedo detener mis palabras Brindo No Este año Quiero comenzar El año Brindando Y no escribiendo Todos los años anteriores Brindo por la revolución Brindo por la revolución Porque nací en su tiempo Y por ser este el tiempo de la furia Brindo por el amor a la revolución Y en ese amor Y en ese amor Bebo la sangre Y también Bebo la poesía de la revolución Levanto Levanto mi copa Y poéticos Y yo Me los bebo No solo para divertirme Sino también Para brindar Contra la muerte Oscuridad Para las luces Que huyen De mi cuerpo Violencia De claveles Afiebrados Me detengo En la mirada De los amigos Para llenar mi copa Con este verso Arranco De la espesura De la mañana Palpitantes estrofas Dejo caer Sobre mi cuerpo Vertiente Iluminada Licores Y sueños Unto mi cuerpo Con babas Perfumadas Pólvoras Humedecidas Por el llanto Olores De una revolución Asesinada Y brindo Por mi patria En el intento De universalizar Mi canto Pongo Sobre mi cuerpo Las sedas Del ocaso Terráqueo Sin medida Palabra Rota Descuartizado Ser Hacia el espacio Brindo Por mi Delicado Y fugaz Me parto En tus entrañas Como el cristal Del tiempo Como el cristal Que suena En la garganta Cósmica Canción Del universo Hago De las astillas Una flor Dejo Que los más pequeños Rompan la flor Entre sus manos Y arrojen Al viento Las partes Más bellas De la flor Caballero De la poesía Monto En pelo A lo indio Una yegua Con alas No debemos calmar El hambre Nunca Bendizado al Oscar Dice Maestro Querido El pueblo Está contigo A ver Toma Al ser La vi Como ella misma Dijo que estaba Vieja Y fea Tengan cuidado Con lo que dicen Mujeres El poder Del significante Meterse En el corazón De la ciudad Después seguí A veces Tengo los ojos Contra las nubes Solo quiero volver A mi ciudad Bajo Desde las alturas Ciudadanas Y me dejo Caminar Por la calle Princesa Y un solcito Tibio Acompaña Mi paso Abandono Por última vez Buenos Aires Una ciudad Vista Desde arriba Siempre Está quieta Meterse En el corazón De la ciudad Meterse En el corazón De la ciudad Meterse En el corazón De la ciudad Hacer De esta locura Casi campesina Madrid La patria Del poeta La patria Del poeta Muy bien Aplausos Dicen Desde la escuela La patria La patria del poeta Voluptuosa semilla Aquí me planto Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca Meseta Castellana La patria Del poeta Arrancaré perfumes De tus rocas Como flores De la estación Del sur Y alguien dirá Antes de los colores Del poeta Vos Eras gris Y yo Recordaré Haberte Pintado Los labios Con mi nombre Sobre el verde Aroma Del limón Caballo De los astros Indio De luz Cobre Rasgado Por el oxígeno Vital Mi poesía Pulmón Del universo Líquenes Cenagosos Y alforjas Repletas De manzanas Detenidas En el tiempo Del frescor Inmensidad Verde Infinito Sesgo Del sol Entre las cejas Del profundo Mar Atlántico Silvestre ¿No veis Que soy El que os saluda Más allá De las más Altas Cumbres Más allá De los oscuros Cielos De Dios Desde la profunda Galaxia De lo verde Meteórica Expansión Del arcoiris Soy un color Que ya no tiene El blanco De la pequeña Pureza Inmaculada Ni el manto Negro De la muerte Desolada Ni los ojos Ni los ojos Sangrantes Del rubí Soy Del celeste Cosmos Y del sol La conjunción Marítima Y alada Mi voz Es el rasguido De la guitarra Astral Mi canto Es el sonido Gutural Del tiempo Canto Y estallo Cada vez Y cada vez Me desintegro Pierdo mi ser Entre fragmentos Y en ese vacío De nada Y de color Porque ya no seré Recorro Los espacios Infinitos Montado En verde Luz Pradera De los cielos Pampa Tendida En las alturas Che, Mendizábal Este poema Me lo dice Un extra terrestre Ojo Mendizábal Dice Maestro Un poema A Carlos Gardel Y Hugo del Carril Cambio de lector Que poesía Sí Total Gracias No Gracias Gracias A lo mejor este Este es un poema Gardel ¿Qué dice? Volver 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 A ver Acaba el poema Gardel Dice el pequeño Volver 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 Hundirme En la lujuria De ese canto Hundirme Hasta no poder más Lejana soledad ¿Viste Lo que fue morir? No fue nada Comparado Con esto Víjame Elizabeth Silvira Jean Dice Para mí Es la poesía De amenaza Que me abre La ventana Al universo Gracias Por mi conexión Con los extraterrestres A pesar de Mendizá ¿Vale? Porque él no cree mucho Bueno Tuve una experiencia En mi faz También se le apareció Un extraterrestre Que dijo Le dijo Quiero que seas Mi representante En la tierra Y él sintió Que no Que no podría Que no estaba Para ese trote A mí no me pidieron nada Yo le doy Sin que él me pide Por la duda A mí por alguna Te saluda Dale ¿Sigo por aquí O hay alguno que...? A ver, a ver Ya nunca más Arpegios voluptuosos Se tomará el café Por las mañanas Y por las noches Furtivamente Se hará el amor Contrarreloj Pensando en la futura Mañana envenenada Llena de obligaciones Busco, sigo buscando Busco, sigo buscando Entre las esperanzas Ato mi corazón Descuelvo de ella Un sinsentido Te escribo Dejo pasar Entre las teclas De la máquina Los afectos Más reprimidos Hoy estoy ágil Como una paloma Entre los buitres Como una paloma Decapitada Por la paz Un ajetreo En mis entrañas Anuncia El espacio Nocturno Para mis ojos Fuera de mí Volando A ras del cielo Desorbitados A punto de caer Bebo inmaculado licor Entre tus piernas De gacela perdida De gacela abierta A los manantiales De gacela estropeada Por la ciudad Por la civilización De gacela estropeada Por la civilización Busco entre los recuerdos Una esperanza Y no encuentro recuerdos Escribir También Contra mí mismo Tanta locura Tanta alegría En medio De tanta locura Más que tocar fondo Me elevo Entre los astros Espuma de cielo Me dejo comer Por el vacío ¿Ves? 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 Soy Una de las últimas Astillas De la tierra Ya no puedo Volver Ni detenerme Hacerme fuego Es mi destino Incendiar También El universo Fresas Y fresnos Marinos Trópicos Del deseo Aleteo Fugaz Contra las olas Y los vientos Me imagino Sentado En una silla Para siempre Ligando El mundo Apasionado Entre mis letras Páginas Como gigantescas Olas Oceánicas Lento De venir Entre las letras Como si fuera Entre montañas Y valles De sol Y ríos Desolados Cortando Las ciudades Del amor Tejo Una red De versos Incalculables Teja Conmigo Amablemente En el deseo Y deje Que sus ojos Se vuelen De sí Hágase Universal Recorra El espacio Celeste En el poema Cielo Y vértigo Para sus ojos Desorbitados Y ahora Puede decirle A su mujer Te escribo ¿Ves? Te escribo En las paredes Pongo tu nombre Ciego En las paredes Viajo Con destreza Por tu piel Toco El universo Ese me lo dictó VB Ese es extraterrestre Total A ver Clemence ¿Clemence? Mira Vamos a leer esto Primero Que es algo Que tenés que Que estudiar vos Porque lo vas a tener Que decir algún día Dejo de latir ¿Ves? Dejo de latir Dejo de ser el pulso Donde antaño Vibrará el universo Delicadamente me entrego A las argucias del amor Abandono el pasado Mis versos anteriores Dejo de latir Primero te dieron Cuantos versos Y después Sí, sí, sí Ya entendí Bendizabal dijo Hermosos los poemas Dijo bendizabal Serví dijo Gracias maestro La muerte del amo Bendizabal La muerte del amo A veces Era múltiple Y fragante Otras Un hombre individual A solas Hubo días Donde la duda Se tragó mi palabra Hubo días Donde sin humildad La certeza Hacía de mis palabras Un muro de silencio Fe Tuve fe Y a te cabos Fui un hermoso caballo Despeñándose A cero A ver A ver A ver A ver A ver No, esto está abriendo Lo estáis cerrando ¿Sí? ¿Está cerrado? A ver 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 Muy bien Ok 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 Sí Ya no me está puesto La muerte del amo A veces Era múltiple y fragante Otras Un hombre Individu a las olas Hubo días Donde la duda Se tragó mi palabra Hubo días Donde sin humildad La certeza Hacía de mis palabras Un muro De silencio Fe Tuve fe Y a te cabos Fui un hermoso caballo Despeñándose Por el desfiladero De las sombras A veces Me compraban Y yo me vendía Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero A fin de mes Y así me desangraban Siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones Fuera de mí Sin fuerzas Para reclamar Lo prometido Mi salario Y sin embargo Me vendía Tenía amos Por doquier Y sólo Una pasión Que entre mis palabras Agonizaran Sus poderes Y era hermoso Ver a mi pequeño Amito Desesperado Cuando nos descubría Hablando Ella y yo Desnudos al viento Mi cuerpo Clavado En su cuerpo Como locuras Aún Enamoradas Por fin La libertad Corcel enfurecido En su galope No dejaba En mi piel Restos De servidumbre Es difícil leerlo Cuando tengo la música Ahí en la cabeza Y rompen el ritmo Soy un hombre moderno A ver Soy un hombre moderno De esos hay muchos Soy un hombre moderno Atado de pies y manos Decido el vuelo Al principio Me arrastraré Y con el tiempo Podré levantar un poco la cabeza Veré el cielo El infinito cosmos Será Mis pequeñas cadenas Y mis babas Al principio Conseguiré comida Y me la robarán Después Aprenderé A cuidar La comida Otra cadena Más Y así Con el tiempo Podré cuidar Mi dinero Otro eslabón Se cierra Y otro más Y tendré hijos Y serán Mis hijos Y tendré Que conseguir Comida Para ellos Y aprender A cuidarla Y mientras Cuido la comida Y no dejo Que me arrebaten Mi dinero Tendré que tener Educación Para mis hijos Para que el infinito Cosmos Sea sus pequeñas Cadenas Y sus babas Y también Habré de conseguir Un amor Como se consigue En puestos De trabajo Y cuidar Ese amor Con mi propia vida Y no es un eslabón Lo que se cierra Sobre mí Sino Los propios Tentáculos De la muerte Muy bien Ahora Creemos Va a cantar Valencia ¿Ah, sí? A capela A capela Se cierra Yo tengo guitarra O sea que debe ser así ¿No? Bueno Vamos a volver A ver Vamos a volver Tom, tom Tom, tom Tom, tom Dormir Balbucear Balbucear Cuando ya no queda otro camino Balbucear Aunque poco De a poco Ir diciendo Ir diciendo Primero Una palabra Solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que nos recuerden La palabra Temblando Llorando Llorando Llenos de miedo No dejar de decir No dejar de decir Me fui caer Me fui cayendo Y por una artimanía Del destino Me veía caer Me veía caer A ver 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 Iba cayendo Como la nieve Lentamente Más que caer El verdadero juego Era volar Olímpico hielo Algodonoso Me posaba sobre las almas Y en la oscura pasión De los encuentros Un instante Era yo Luego Otra cosa A veces Volar era caerse Violentamente Contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Piedra Granizo Serpenteante Caía sin parar Calor endurecido Vértigo de llegar Al final Atravesaba Todos los confines Bestia Condenada A morir Atravesaba El alma Fui libre Todo lo que quise De tanta libertad Me fui llenando Las manos Y los ojos De violentas miserias La soledad Y el hambre En cada libertad Se apoderaban De mi mente Y rumiaba La libertad Como si la libertad Fuera un pasto salvaje Y yo Una fiera Libertad Inútil libertad Y mordía una vez más Ese vacío Y salía a la calle Y los mercaderes Me miraban Con malos ojos Y algunos amigos Me decían Estás adelgazando Seguir así Seguir así Te llevará al silencio Alguna tarde Morirás Muerto Yo los miraba Entontecidos Sin comprender Envolvieron Envolvieron mi cuerpo Con delicadas Prendas Como nunca Nadie me había visto Y se gritaban Unos a otros La libertad Vivía en él La libertad Muerto Muerto Los asientos Y quedando ¿Qué? La rueda Creo que fue el jueves Socorro No No Socorro Bravo Bravo Dicen por así Muy bien ¿Qué? Socorro No puedo detener Mis palabras Llegué una tarde A Madrid Y me dije Esta será mi tierra Este mi pueblo Después Fue todo Mucho más difícil Los apretones De mano Del principio Se transformaron En fuertes Tenazas Inmovilizadoras Pude sentir Que la esclavitud Era mi sino Francesa Que en el tango Muere Tosiendo Y abandonada Perdón Y enamorada Nací en Buenos Aires Mi padre Es árabe Y nació En el mar En Buenos Aires Al amparo De la sombra De la higuera Padre Me recordaba Que abuelo Cuando hablaba Siempre hablaba De España Nuestra tierra Más bella Decía Y si fue patria De mis abuelos Será mi patria Luego Se perdía En divagaciones Y recitaba Algún poema En árabe Inscripto En piedras Y pensares Que fueron Para España Su nacer Ya verás Con tus propios ojos A pesar de los bárbaros Nuestras señas Perduran Y entonaba Dormido Una canción Laia 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 Que vivíamos En Buenos Aires Ella Siempre Cantaba Tangos Y algunas Mañanas Inolvidables Cuando Padre Se iba A trabajar Ojos Verdes Como la Albaca Verdes Como el Trigo Verde Y el Verde Verde Limón A ella Le brillaban Los ojos Siempre A él Solo le Brillaban Los ojos Cuando Cantaba En árabe Sus canciones Cuando Recordaba La España Del abuelo Llegué A España Huyendo De mí Mismo Huyendo De una Vida Que no Pude Contener En mi Cuerpo Y cuando Llegué Me dije Esta Será Mi Vida Esta Mi Patria Después Fue Todo Mucho Más Difícil Al Principio Era Lindo Caminar Por Las Calles Libre Me Sentía Libre Como Un Pájaro Y Cantaba Como Mis Antepasados Y Pensaba Que La Vida Y El Amor Pueden Comenzar Todos Los Días Hoy Después La Calle Se Fue Poblando De Fantasmas Se Llenó De Recuerdos Se Dejaron De Escuchar Las Guitarras Y La Gente Se Escuchaba A Sí Misma A Nadie Le Gustaba Lo Que Pasaba Habían Matado A Un Estudiante A Un Policía A Un Militar A Un Militante A Una Vieja A Un Niño Habían Matado La Calle Se Pobló De Inconmesurables Murmullios De Desaprobación De Golpe En La Ciudad De La Luz Fue Imposible Caminar Por La Calle En Madrid Huyendo De La Calle Como Antes Había Huido De Mi País Llegué Hasta Aquí Lugar De Sueño Donde La Ciudad Solo Ama La Poesía Toda Página En Blanco Es El Pasado Cada Página Escrita Será Mi Patria Bravo País Dice Bravísimo Qué bien Se Disfruta De Esta Poesía Y Paola Asia Dice Maestro Es Usted Descendiente Árabe Yo También Paola Asia Nos Podemos Casar Paola 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 Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. Buite acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo, lumínico vientre, jugos como vertientes de arrebato contra los ojos malheridos, desvariados. La soledad me tiende sus redes de brocato, me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro la boca hambriento sin saber por qué me toca este camino. Soñador, acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía, amo en general los silencios, las brusquedades, los silencios. Entendido en catástrofes, nazco entre lo que se desmorona, piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de seda, llamas, piedras. Y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma, volando entre galaxias de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, eso no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores de azúcares quemados, y corales y negruras y tiempo de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan, panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad, mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse donde nadie se detiene. Cielo, ay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne, y sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real sorprendido por sus colores, hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Cielo, picoteo todo, picoteo todo, buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, lo abandono, incendio el mar, abro caminos en los pantanos, busco entre las fieras un destino. No, mejor no tener nada, mejor andar por la vida, como si el mundo nos perteneciese, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio y volar. Bravo. Sengui Luchon dice, galaxias de nuevos pensamientos. Ni como tú, ni como yo. Esa es la canción. Ni como tú, ni como yo. Si es necesario para vivir, que muera todo. La poesía, independiente de toda pasión, no le teme a la muerte. Porque la muerte es su presencia iluminada, y en esa dimensión, más que morir, la sangre se transforma. Vientre animal, pariendo el universo. Voz gutural, nocturna, del poeta. Piedra, piedra, y a la vez, un movimiento felino entre los árboles. Exóticos manjares y preludios de frutos mojados por la lluvia, anidan en tu cuerpo. Carnes sangrantes del tiempo, feroces como raíces violentas, atadas al amor. ¡Al amor! Soy, me doy cuenta. Soy, me doy cuenta. Un nadador muerto de frío. Soy, me doy cuenta. Un nadador muerto de frío. Lo que me pasa es el amor. También es la nostalgia por mi país, mi barrio, las glicinas colgando de su cuello, como si su cuello fuese el cuello de una reina. Y nos pasábamos de balcón en balcón, y locos nos besábamos, y en cada salto nos parecíamos a los pájaros. Después, fuimos los témpanos eternos, después siempre viajamos en soledad. Gigantescos y helados, témpanos solitarios, viajamos contra todo. Contar los golpes nos decían, contar las caídas, más de mil no serán. Y desde entonces, la poesía pide libertad, y no una libertad medida por banderas. La poesía pide una libertad soberbia, todo el tiempo, toda la maravilla de lo desconocido, en esa libertad. No la libertad de las estatuas, una libertad que destruya todas las estatuas. La poesía ambiciona en esa libertad ser material presencia de lo humano. Ella grita furiosa entre las piedras, o todos o ninguno. Y no, carganta universal, mientras sobre la tierra alguien no pueda el hombre, no habrá hombre. Temblando, y entre el temblor está mi vida, y termino llorando enloquecido, porque no puedo más, y arranco de la miseria una grandeza. El deseo ferviente de ser esa libertad, ese hombre, bestial, libre también de libertad. Ella me hace saber que no podré. Mi desdicha no es su beneplácito, pero tampoco su dolor. Su libertad es infinita, más que una danza para ser bailada por todos, una danza que tenga de todos el movimiento más preciso. Viajo sin aparente retorno. Soy la poesía. La que de humana solo tiene mi mirada. Ok. Ok. ¿Ya finished? Sí, bueno, sí. ¿Sigo? ¿Ya se lo mía? Pero no sé, ¿qué hago? Dime tú. Dijo, dijo tú. Sí, sí. A ver, ¿qué dice? Límite uno, el amor. Ese. Ese. Wow, pues espera que beba un poco de agua. Límite uno, el amor. Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas, cenizas en mi rostro, tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas, sexo desesperado intentando los sonidos del cielo, tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar registrarlo sublime y tu música alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres. Nieve dolorosa y eterna, tu música se detenía para caer, sinfonía final, descuartizada bruscamente, tragada por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor y la volvía loca. Cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes, bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía y yo le decía, quiero inundar con mi locura el universo y más allá, ¿qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio y yo le decía, esta mañana te hizo mal jugar a ver quién llegaba más alto con su canto. Le acaricio la frente y le digo, ni te llegué a ganar, dejaste de jugar a lo sublime, asustada por el temblor de esos tambores de la selva sonando en pleno cielo. Ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos y era divertido cuando fumábamos ver cómo el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de mimbre y de marfil, para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina y a la vez esa lejanía. Ella me decía y yo fumaba, para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando fumamos te pones como un idiota, no haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo y te veo ahí, tan callado en tus ojos, y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos, como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime, y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres? ¿La calma del mimbre o la belleza del marfil? ¿Orangután sin voz o cristalino canto inolvidable? Y se agarraba la cabeza con las dos manos y se estambullía en mí, como en el mar, gritando, almeja delirante, no puedo más. Se retorcía en mi vientre, buscando pez compañero, divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar. Se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir, todo es hermoso, gracias. Yo iba saliendo de mi sopor como podía, ella acurrucada, pequeña, grandiosa en mi vientre, su belleza perfecta detenida en mi ferocidad perfecta. Yo le decía, mientras ella agonizaba, ahora que estás muerta, quiero que bailes para mí, como bailan los peces en el mar, las noches que lo poético invade sus entrañas. Ahora que estás muerta, quiero que bailes para mí, una danza de amor y nada de vuelos nocturnos. Hoy nos quedaremos a dormir en casa. La sacudo para que abra sus ojos, la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo. Se terminó el juego, me digo. Ella está muerta. Y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido y sus movimientos vuelven a ser como de camellias y frente a mi sorpresa aúlla y en ese aullido toca los confines del cielo y esta vez lo sé, no habrá poema que contenga ese grito. Cuando volvía, despeinada y maltrecha, me decía, eres un tonto, me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme. Así, cualquiera vuela alto. Cuando volaba, te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca. Inmensidad, cerca del cielo, en esa soledad, más que gozar, el espanto se anudaba en mis ojos y aterricé rápidamente. y ahora te prometo volar siempre contigo y en ese gesto, una vez más, moría. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.